y poderle bendecir y poderle adorar. A los hermanos que nos visitan les damos la más cordial bienvenida y algunos que hacía algún tiempito no veíamos porque estaban en un proceso de convalescencia nos llena de mucha alegría poderlos ver hoy, hoy aquí en esta mañana. El día 6 de septiembre predicamos un sermón sobre el tema que hoy vamos a considerar nuevamente. Pueden pasar dos cosas o en el momento de un nuevo año de vida y a uno se le olvida lo que ha predicado. O en su defecto que es lo que yo entiendo hay temas que nunca se agotan y hay propósitos e intenciones de Dios que a veces uno desconoce. Anoche precisamente yo le estaba hablando a mi esposa sobre esta situación y ella me decía ¿y ahora qué vas a hacer? Bueno trabajar con una reflexión toma cerca de unas 6, 7 horas por lo menos a mí me toma ese tiempo y ese fue el tiempo más o menos que me tomó esta semana trabajar con la reflexión de hoy y ella me dice ¿y ahora qué vas a hacer? Le dije bueno, yo trabajé con ella yo hice el esfuerzo no te preocupes que Dios siempre sale bien si acaso salgo yo como un tonto que soy yo Dios no me dice ¿pero lo vas a predicar? le digo algo Dios querrá decirnos con el tema de de hoy y obviamente no es el mismo de la otra vez pero yo quiero que usted vaya conmigo a Ecclesiastes capítulo 7 y verso y verso 14 Ecclesiastes capítulo 7 y verso 14 mira lo que dice las sagradas escrituras en esta mañana para ministrar a nuestro corazón en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad permítame cambiar la expresión o sustituir la expresión de considera y en el día de la adversidad reflexiona que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra el tema que quiero considerar con ustedes en esta mañana es uno que indistintamente la condición social económica intelectual o étnica indistintamente a todos y a cada uno de nosotros nos va a afectar de hecho es una experiencia que llega a visitar a los espirituales y uso el término espirituales no en sentido de burla sino por el contrario reconociendo que hay hombres y mujeres que trabajan en dirección hacia la espiritualidad y buscan al ser pero obviamente nadie se zafa dentro de la espiritualidad de la experiencia que vamos a hablar hoy por lo tanto llega a la vida de los espirituales de la gente temerosa de Dios y también adviene a las personas que están lejos de la gracia divina por lo tanto es una situación que adviene a todo ser humano indistintamente indistintamente estemos en la fe o estemos ausentes de la fe de hecho Dios no es quien lo produce a veces escuchamos gente hablar del sufrimiento como si fuera como si fuera algo producido por Dios Dios no produce el sufrimiento más bien el sufrimiento tiene en nosotros un propósito y es un propósito que en cierta medida lo podemos ver como parte de Dios a pesar de que el sufrimiento Dios no es quien lo provoca el sufrimiento nos hace más sensibles y desde luego quien lo ha experimentado puede aprender mediante el sufrimiento el don de la solidaridad humana cuando sufrimos entendemos mejor a los otros que sufren generalmente quien no ha pasado por un momento de dolor quien no ha pasado por un momento de pérdida quien no ha vivido la experiencia de una noticia de esas que que son en la escala Richter a nueve grados que le hace temblar a uno los cimientos del alma quien no ha vivido ese tipo de experiencia no sabe lo que es solidarizarse con aquellos que sufren los que viven la experiencia del sufrimiento adquieren de parte de Dios ese don de la solidaridad y habría que ser bien insensible y casi ser inhumano si dentro del proceso del sufrimiento no aprendemos la experiencia de la solidaridad de hecho en las sagradas escrituras hay mucha gente que se quejó como resultado del sufrimiento y a mi me gustaría mencionarle algunos personajes bíblicos por ejemplo en lamentaciones capítulo 1 y versículo 12 dice no os conmueve a cuantos pasáis el camino mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido y desde luego note bien aquí que ya el primero que habla me contradice o pretende contradecirme porque Jehová me ha embustiado en el día de su ardiente furor note bien que yo dije ya que el sufrimiento no lo produce Dios pero los seres humanos a veces desarrollamos una conceptualización de la vida en la fe donde podemos interpretar como que el dolor adviene porque Dios porque Dios lo ha traído mire Isaías capítulo 53 y versículo 11 en Isaías capítulo 53 y versículo 11 dice verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por sus conocimientos justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos si alguien puede pensar que Dios produce el sufrimiento entonces tendría que concluir que Dios también se autoproduce sufrimiento porque el capítulo 53 de Isaías ha sido interpretado por toda la cristiandad como un capítulo mesiánico que tiene que ver directamente con la persona del Mesías y ya la y sencillamente el Mesías está planteado aquí proféticamente como alguien que también habrá de sufrir lo que quiere decir lo que quiere decir es que nada más que traspasar el umbral de este planeta garantiza garantiza por ende que el sufrimiento será parte de nuestra experiencia de vida el salmista en el salmo 88 y verso 15 nos dice yo estoy afligido y meresteroso desde la juventud he llevado tus errores he estado medroso es decir aquí hay un hombre admitiendo que la experiencia del sufrimiento ha sido una experiencia que le ha acompañado desde los inicios de sus días es alguien que probablemente esté admitiendo que todo lo que ha visto en su vida es sufrimiento el salmo 44 y verso 24 nos dice porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra es la oración del salvista que en medio de su desesperanza y siendo el portavoz portavoz del pueblo en la experiencia de la esclavitud le dice al Señor como es posible que te hayas olvidado de nosotros en medio de nuestro sufrimiento y en medio de nuestro dolor porque una de las sensaciones que se vive cuando sufrimos es que Dios nos ha abandonado una de las sensaciones que se vive cuando sufrimos mire que dato interesante podemos tener la información acá aquí la podemos tener pero cuando el sufrimiento llega la información acá arriba como que no se reconcilia con la realidad de nuestros problemas y muchas veces muchas veces en medio de la experiencia del sufrimiento en medio de la experiencia del dolor que produce el sufrimiento inmediatamente pensamos que Dios tiene que ver algo directa o indirectamente con nuestra experiencia de dolor Job en el capítulo 30 y en el verso 27 nos dice mis entrañas se agitan y no reposan días de aflicción me han sobrecogido por lo tanto el sufrimiento adviene como resultado de nuestra humanidad y por más que querramos evadirlo por más que querramos de alguna manera escondernos de él el sufrimiento siempre se hará patente en nuestras vidas quien no ha sufrido tenga por seguro que si va a vivir mucho sufrirá y el sufrimiento no tiene que ver absolutamente nada con nuestra condición espiritual ni tiene que ver absolutamente nada con nuestro nivel sociológico o social ni tiene que ver absolutamente nada con nuestro nivel económico ni con nuestro nivel intelectual llega un día a la vida donde una noticia nos estremece nos sacude y llana y sencillamente nos hace sufrir y mire que han pretendido mucha gente trabajar en el marco teológico con alternativas para ver cómo se puede dejar de sufrir y llana y sencillamente no hay no hay alternativa de hecho yo me he topado con gente que cuando les he hablado sobre este mismo tema casi se han reído porque piensan que su nivel de espiritualidad es tan alto es tan fuerte y su autoridad en Dios es tan grande que nunca sufrirán y llana y sencillamente en el momento yo no puedo hacer nada porque ellos están en un nivel obviamente de una cobertura circunstancial donde en ese momento no están sufriendo pero el tiempo demuestra que por más andamiaje religioso que el ser humano se quiera poner el sufrimiento siempre le va a tocar y la pregunta sería ¿por qué? bueno Jesús Jesús no invitó a nadie a que creyera en él para evitar el sufrimiento Jesús no llamó a nadie a que le siguiera para evitar el dolor Jesús no invitó a nadie a seguirle para que de esta manera evitara las circunstancias adversas de la vida créanme yo a veces me quedo sorprendido con los ofrecimientos religiosos que la gente hace donde ya no hay sencillamente están ofreciendo algo que si los lleváramos a Daco oiga demandábamos y ganábamos la demanda porque son anuncios engañosos son cuentos de camino como podemos contradecir a Jesús quien puede atreverse a contradecir la autoridad de Jesús el verbo encarnado de Dios en nombre de que fe podemos contradecirlo en nombre de que fe podemos decir que él estaba equivocado en nombre de que argumentación teológica podemos decir que cuando él dijo lo que dijo quiso decir otra cosa y que fue lo que dijo Jesús Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción y yo no sé como todavía al día de hoy hay gente incauta dentro del marco religioso que pretende invitar a la gente a no sufrir que pretende invitar a la gente a no experimentar el dolor y la crisis que adviene como resultado de los golpes que llegan a nuestra vida que es sufrir sufrir es padecer dolor desde la perspectiva física como emocional y este no es eliminado permanentemente por ningún antídoto no existe antídoto que pueda eliminar el sufrimiento como experiencia en el ser humano de hecho uno de los elementos más extraordinarios que el hombre puede experimentar y puede vivir y una de las experiencias más profundas que el hombre puede tener y permítame decirlo de esta manera una de las experiencias de acercamiento a Dios más grande que un ser humano puede tener no lo evita de sufrir todo lo contrario todo lo contrario lo trae a mayor sufrimiento ¿sabe cuál es esa experiencia? el amor no hay experiencia que nos acerque más a Dios a parecernos más a Él que cuando amamos cuando usted está lleno de amor usted se parece a Dios más que nunca cuando usted procede en amor usted se parece a Dios más que nunca ¿y sabe qué querido? el amor precisamente es uno de los elementos que más sensible nos hace al sufrimiento ay mi madre ¿en qué terreno nos hemos metido en esta mañana? el amor es un fruto nuestra naturaleza amorosa es parte responsable de nuestros sufrimientos emocionales porque el amor en todas sus manifestaciones nos lleva a sufrir ¿y quién dice eso? ¿Moise Román? no lo dice en escritura el amor es sufrido díganos sin miedo sufrido sufrido o sea ¿por qué sufrimos por nuestros hijos? porque los amamos ¿por qué sufrimos en nuestras relaciones? porque amamos a la gente con la que nos relacionamos ¿por qué sufrimos? porque nuestro corazón está comprometido en amor y esto nos lleva precisamente a la experiencia de acercarnos a Dios porque no hay nadie que se parezca más a Dios que aquel que ama y no hay nadie que experimente más sufrimiento que aquel que ama si cuando mi padre partió a moral con el Señor yo no lo hubiera amado no hubiera sufrido cuando mi madre partió con el Señor yo no lo hubiera yo no hubiera sufrido y obviamente usted no hubiera sufrido si esa persona que usted amó que usted quiso tanto no hubiera partido de la tierra si usted no lo hubiera amado o sea ya necesariamente al que usted no ama mire ahora mismo en tres segundos alguien se está muriendo en el planeta tierra cada tres segundos se muere alguien en el planeta pregúnteme si yo estoy sufriendo pero que no me llamen y me digan ahora mismo que el que se murió hace tres segundos es alguien que yo no amo y la experiencia va a ser totalmente distinta totalmente diferente ahora quiere decir esto que voy a renunciar a amar porque nuestra inclinación de amar me produce sufrimiento no es parte de la naturaleza humana amar por lo tanto si yo no responsabilizo al amor cuando sufro había un filósofo que se llamaba Jean Paul Sartre que decía que él renunciaba a amar porque amar producía sufrimiento pero la historia reveló que tenía una doñita que amaba mucho así que él él ama él ama su filosofía estaba estaba escrita pero a las puertas cerradas había otro tipo de experiencia otro tipo de experiencia de vida jamás podemos renunciar a amar ya que nuestra inclinación natural es hacia el amor por ello en cualquier momento nosotros somos propensos a sufrir obviamente como resultado de nuestra capacidad como resultado de nuestra inteligencia procuramos de alguna manera sublimar el sufrimiento ya sea mediante argumentos filosóficos o ya sea mediante argumentos religiosos pero por más argumentación y por más esfuerzos de fe que realicemos el sufrimiento es inescapable entonces ¿qué podemos afirmar en nuestros sufrimientos? ¿qué nos queda? porque da la impresión que por lo dicho es como si quedáramos desarmados es como si quedáramos ¿se acuerda que hay expresión del jíbaro nuestro? a la intemperie ¿verdad? es como si yo me quedara ahí a la intemperie bueno entonces ¿qué? ¿dónde? otra expresión del jíbaro ¿dónde me guarezco? ¿verdad? ¿dónde me meto? ¿dónde me escondo? ¿qué elementos utilizo? bueno la gente como resultado de su capacidad intelectual puede empezar a desarrollar un montón de cosas de hecho hay una religión que está en Puerto Rico que viene de Brasil que lo primero que le dice a la gente es pare de sufrir yo quisiera encontrar el freno quisiera encontrar el freno yo quisiera lograr evitar pero realmente no es cierto no hay tal cosa como eliminar el sufrimiento no existe tal cosa como decir se acabó el sufrimiento no porque para que se acabe el sufrimiento yo tengo que dejar de amar y yo no voy a renunciar jamás al valor del amor que proviene de Dios ¿qué podemos hacer entonces cuando estamos en el sufrimiento? me parece que el primer elemento a considerar es la presencia indiscutible de Dios acompañándonos en nuestro peregrinado si sufre el blanco y el negro si sufre el rico y el pobre si sufre el intelectual y el analfabeta si sufre todo ser humano no importa cual sea su condición entonces hay una experiencia que me puede hacer en mi sufrimiento distinto a los demás y esa experiencia que me hace distinto a los demás en mi sufrimiento es afirmar la presencia indiscutible de Dios acompañándome en mi peregrinar de vida porque es mejor caminar por los senderos de la vida con Dios en el sufrimiento que caminar sin Dios inmerso de alegría por eso el salmista plantea en medio de su expresión aunque antes por el valle de sombra y de muerte no temeré amar alguno porque tú estarás conmigo y tu vara me infundirá aliento la presencia de Dios en nuestra vida y eso obviamente no requiere no requiere de un examen teórico esto de lo que requiere ya no hay sencillamente es de una afirmación de nuestra fe esto no requiere de un proceso religioso digamos de pasos tras pasos de pasos tras pasos no esto de lo que requiere es simplemente de creerme a Dios en el compromiso de Dios para acompañarme y en el compromiso de Dios para acompañarlo a usted note bien que no aparece ni un solo requisito para que usted lo cumpla en la vida Jesús cerró toda posibilidad de requisito humano por eso es nuestro Redentor él cerró todo requisito para que usted y yo cumplamos no él lo cerró completo usted no tiene que tener ningún requisito él dijo he aquí yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo Jesús no es bobo él pudo haber dicho si hubiera hecho un contrato un contrato comercial él pudo haber dicho esto se da bajo las siguientes cláusulas esto se da bajo las siguientes condiciones para yo estar contigo tú tienes que orar cinco horas a la semana si no despídete para yo estar contigo tú tienes que cantarme por lo menos veinticinco himnos a la semana si no nacariles del oriente pero él no entró en ese proceso de negociación con nadie él prefirió llevar que él prefirió llevar sobre sus hombros la carga de todos nosotros y simplemente dijo mira simplemente yo voy a estar contigo todos los días de tu vida cuando ores voy a estar contigo y cuando no ores voy a estar contigo cuando cantes voy a estar contigo y cuando no cantes voy a estar contigo cuando seas espiritual voy a estar contigo y cuando no seas espiritual voy a permanecer contigo voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo y que es lo único que requirió que lo crea que lo crea por eso la mejor alternativa si yo no tengo escapatoria para el sufrimiento